Nuestro planeta es un tesoro lleno de sorpresas y fenómenos naturales que desafían toda explicación. Más allá de su belleza, algunos lugares destacan por sus enigmas y experiencias que ponen los pelos de punta. Te muestro 10 destinos misteriosos que han desconcertado a científicos e investigadores durante siglos. Desde geoglifos en el desierto peruano hasta megalitos en Inglaterra, estos lugares nos invitan a explorar lo inexplicable y a cuestionar los límites de nuestra comprensión científica. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. El río Catatumbo es un río fascinante que fluye a través de América del Sur, conectando Colombia y Venezuela. Permíteme sumergirte en su misterio y en el fenómeno que lo hace aún más especial. Un extraño suceso ocurre cada noche, sobre el lago Maracaibo, donde desemboca el río Catatumbo. Una tormenta eléctrica ilumina el cielo nocturno de manera espectacular. Este fenómeno se manifiesta durante 160 noches al año, durante 9 horas, con destellos de relámpagos hasta 40 veces por minuto. Se ha especulado con muchas teorías, pero a día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. La tetera del diablo, es un enigmático agujero ubicado en un parque estatal al noreste de Minnesota, Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Aquí está la parte intrigante. El río Brul se divide en dos cascadas. Una parte cae de manera convencional, pero la otra desaparece en la tetera del diablo. Durante miles de años, el agua ha caído en este agujero, pero nunca se ha llenado. Nadie sabe a dónde va el agua que desaparece en su abismo. Geólogos han arrojado colorantes ecológicos, pero no han visto agua manchada desembocando en ningún lugar. Algunos creen que el agujero tiene miles de kilómetros hacia el centro de la Tierra. Pero sin embargo, la ciencia sigue sin poder explicarlo. El monte Roraima, una formación geológica única y misteriosa que se alza majestuosamente en la sierra de Pacaraima, en Venezuela, con más de 2.800 metros de altura y con una cima plana de 32 kilómetros cuadrados. Es una maravilla geológica que se remonta a 2.000 años atrás, y es uno de los tepulles más antiguos de la Tierra. Su cima, es un mundo aparte. Aquí, especies de plantas y animales han evolucionado de manera aislada durante siglos. La isla del cielo, es otro nombre para el monte Roraima. Se cree que, hace miles de años, esta cima podría haber sido una selva tupida. Algunos científicos teorizan que el clima era más cálido y húmedo, permitiendo una vegetación densa. Encontrarás especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Hay quienes han especulado sobre un posible acceso a otro mundo desde la cima del Roraima. ¿Un portal a dimensiones desconocidas? Novelas y películas se han inspirado en este enigmático y misterioso lugar. Aunque esto suena a ficción, la majestuosidad y el misterio del monte Roraima nos invitan a soñar. El lago manchado de Canadá, también conocido como lago Kliluk, es un lugar que desafía la lógica y cautiva la imaginación. Ubicado en el valle fronterizo de Oukanegen, es una rareza natural sin igual. Su forma y los diferentes colores que se reflejan en la superficie de sus aguas, lo hacen parecer un gigantesco lienzo pintado. Cientos de grandes manchas amarillas, verdes y azules aparecen en el agua. Durante siglos, los indígenas de la nación de Oukanegen, han considerado el lago como un lugar sagrado. Creen que cada uno de los círculos del lago tiene diferentes propiedades medicinales y de curación. Aunque la ciencia moderna no puede confirmar estas creencias, el misterio persiste y nos invita a imaginar un mundo donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan. El monte Nemrut, en Turquía, es una montaña que desafía la lógica y nos sumerge en un misterio ancestral. Imagina subir sus pendientes, el aire fresco acariciando tu rostro, y al llegar a la cima, encontrarte con algo inesperado. Cabezas gigantes talladas en piedra. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? Estas cabezas representan a dioses, antepasados y símbolos astronómicos. Zeus, Hércules, Apolomitra y otros. Sus nombres inscritos en la piedra nos hablan de un pasado glorioso. El rey Antíoco I, deseaba afirmar su divinidad y honrar su propia muerte. Así, mandó construir este monumento en su honor. Hoy, el monte Nemrut, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El paso de Drake, ubicado entre el extremo sur de Sudamérica y la península Antártica, es uno de los tramos marítimos más peligrosos del mundo. Las fuertes corrientes, los vientos huracanados y las aguas gélidas crean condiciones extremas para la navegación. Los marineros que se aventuran por aquí enfrentan desafíos formidables, pero también la emoción de cruzar un límite natural entre dos continentes. Este tramo de mar es uno de los más peligrosos del mundo, y su reputación está bien fundamentada. Se cree que en el mar de Drake se han producido cerca de 800 naufragios. Incluso hay un monumento en Cabo de Hornos en honor a los más de 10.000 marineros que se estima han perdido la vida en este lugar. El mar de Jade, también llamado Lago Turkana, es un lugar fascinante en el valle del Grand Ifte en Kenia. Es el mayor lago permanente y alcalino del mundo en un entorno desértico. Pero lo que realmente cautiva a los exploradores es la isla central del lago, un volcán activo que emite vapor. Su leyenda negra radica en la desaparición de aquellas personas que han llegado a la isla. Algunos afirman que podría haber una base alienígena que abduce a quienes se aventuran allí. De ahí el nombre de la isla sin retorno. A lo largo de los siglos, numerosos investigadores han desaparecido en circunstancias misteriosas, lo que ha generado un aura de temor y misterio en torno a la isla, llamada Maitenet. Incluso las tribus locales que vivían en los alrededores tuvieron que abandonar el lugar por los extraños sucesos que allí ocurrían. Nadie se ha atrevido a explorar este sitio desde entonces, dejando que la isla se mantenga en el más profundo de los misterios. En la isla de Hokkaido, Japón, existe un lago artificial, el estanque azul, formado en 1988 tras la construcción de una presa. Pero lo mágico de este lugar, y al mismo tiempo misterioso, es la tonalidad azul de sus aguas y su bosque sumergido, un paisaje de fantasía convertido en un famoso destino turístico popular. Los minerales naturales que se filtran de las montañas cercanas le dan este color único, que varía desde el azul intenso hasta el aguamarina, según la estación del año. Pero cuentan las leyendas, que bajo sus aguas, el bosque sumergido alberga a seres que no parecen de este mundo, y según cuentan algunos testigos, han visto seres pequeños salir del agua, sobre todo de noche, cuando creen que nadie les ve. Existe en España un pueblo burgalés, Mamolar, donde desde hace décadas, ocurre un extraño fenómeno que aún hoy en día, no tiene explicación. Según cuentan sus habitantes, desde la década de los 60, un resplandor aparece en el cielo nocturno, dura unos minutos, convierte la noche en día, y luego desaparece. Una luz cegadora, aparece de repente y alumbra todo el pueblo. Este fenómeno ha desconcertado a los habitantes y visitantes a lo largo de los años. Ocurre varias veces, en diferentes épocas, y son muchas las generaciones que lo vienen experimentando. Aunque no hay una explicación científica clara, algunos lo atribuyen a vuelos extraterrestres, mientras que otros sugieren que podría ser un bólido, un meteoro brillante, que surca el cielo. Pero otros están convencidos de que en Mamolar, existe una puerta a otra dimensión, un portal que se abre, cuando aparece el resplandor. En el interior de esta extensión frondosa, reina el silencio más absoluto, los aparatos electrónicos no funcionan, y el viento queda bloqueado por los árboles, lo que lo convierte en un lugar muy silencioso, y una inquietante oscuridad. La vida silvestre es casi inexistente, y la zona está llena de cavernas. El bosque es un mar de árboles tan profundo, y es tan fácil perderse, que los excursionistas que penetran en él suelen dejar cintas de colores atadas a los árboles, para facilitar el regreso a los suicidas arrepentidos que en él se internan. Y es que Aokigahara, es uno de los lugares de Japón donde más suicidios se cometen. Adentrarse en las entrañas de Aokigahara es penetrar en un océano verde de árboles, profundo y oscuro, donde es muy fácil perderse. Aquí resulta difícil orientarse ante la imposibilidad de utilizar brújulas, GPS o teléfonos móviles. El rastro que dejan las personas que deciden morir aquí, se ve incluso antes de adentrarse en sus profundidades. Desde automóviles olvidados en el aparcamiento del parque, a sogas que aún cuelgan de los árboles, o frascos de pastillas junto a los cuerpos y esqueletos que quedaron allí y aún siguen vestidos con sus ropas. Dos veces al año, grupos de voluntarios recorren el bosque en busca de cadáveres. Cuando los encuentran, algunos ya llevaban varios años desaparecidos. Se estima que 100 personas se suicidan al año en este hermoso, pero trágico bosque. ¡Gracias!